Hola a todos amigos del Caldem, hoy estamos un día más en el podcast de Tras la Huella y hoy tenemos a un invitado muy especial con nosotros, a un artista. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias Virginia por recibirnos, es un placer estar con vosotros aquí en el Caldem. Bueno, el placer es nuestro de que te hayas querido pasar por aquí. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Jorge y para quien no lo sepa, explícalo, pero raro será. Bueno, ya me gustaría. La verdad es que quizás en los últimos tres años he hecho o he intentado que el público en general me conozca, pero bueno, estoy muy vinculado al mundo cinegético, al mundo del campo, al mundo rural desde que soy pequeño, con lo cual ya tenía mi ámbito de gente conocida. Pero desde que me he vuelto pintor profesional y muy vinculado al mundo cinegético, pues bueno, pues como proyecto, digamos, de vida, que ahora explicaré el porqué aquí y porqué pinto desde hace casi tres, cuatro años de forma única, es poner en marcha las redes sociales, hablar con gente que está muy en este mundo, intentar llegar al público en general a través de las ferias, a través de las redes sociales, a través de hablar con gente con cierta presencia, como pueden ser las cazadoras, ahora con cierto posicionamiento en las que tú te encuentras, una de las referencias ahora mismo del mercado y que transmite un poco nuestra pasión por este mundo. Pero bueno, yo digamos que no me he dedicado a pintar ni mucho menos. Es decir, mi ámbito, digamos, más profesional vinculado al mundo de la caza puede ser un proyecto maravilloso que lancé hace o intentamos lanzar hace 15 años de la mano de Caza y Safari, justo después de dejar mi proyecto anterior, que habían sido casi 30 años como socio de Accenture, consultor de estrategia por el mundo mundial. Fue un cambio vital y entonces tuvimos una oportunidad de intentar, digamos, aportar algo de valor, diferenciar al mercado, digamos, cinegético y sopesamos la posibilidad, poniendo en valor nuestra experiencia en el ámbito anterior, pues la digitalización de la revista Caz y Safari, porque bueno, la revista en papel cada vez tenía menos presencia. La creación de la primera red social de cazadores, ahora mismo es más conocido, porque internet ya, digamos, forma parte de nuestra vida, el teléfono forma parte de nuestra vida, pero en ese momento estábamos en un momento muy incipiente, ¿no? Y luego montar la primera tienda online de venta de productos cinegéticos en España, ¿no? Y era además pionera en Europa. Fue un proyecto muy bonito, pero no salió adelante o no, digamos, como debería haber salido, porque quizás nos anticipamos demasiado a este tiempo. Pero eso me ha permitido meterme muy mucho en el mundo. Es justo cuando la gente, no sé si lo recordará, existían dos ferias de caza, que era Ficar y Venatoria, pues justo en ese momento estuve en el proyecto de la fusión, cuando se creó Cinegética. Entonces, a raíz de todo eso, pues me vinculé mucho con este mundo. He mantenido gran parte de esa relación, que también me ha permitido explotarla ahora mismo, cuando he tomado la decisión de hacerme pintor igual, hunting o naturalista o, como a mí me gusta decir, muy vinculado al mundo cinegético, que para mí, que luego explicaré, no es una afición, es parte de mi vida, ¿vale? Y bueno, pues aquí estamos, intentando hacer el ruido posible y digo, si no vengo a estar contigo, estoy perdiendo una grandísima oportunidad por el público que se escucha. Bueno, la verdad que eres, vamos, una caja de sorpresas. Creo que esto no lo conoce casi nadie. Poca gente. Sí, sin duda. ¿Y cómo se gestiona esto, Jorge? Porque claro, tú, 30 años dedicándote a consultoría y de repente eres pintor. O sea, para todo el mundo que tenga miedo a perseguir sus sueños, ¿cómo se gestiona esto? Bueno, vamos a ver. Es muy complicado, porque es la segunda vez que me tuve que reinventar. Siendo padre de familia. Sí, claro, es que me tuve que reinventar. Es decir, me he tenido que reinventar, porque eso, como me inventé, fue hace 15 años. Luego, pues el proyecto no funcionó, me hice director general de una compañía durante 10 años, trabajando bastante, con 30 empleados, unos ingresos acordes a un volumen de facturación razonable y tal. Y hace cuatro años, pues, bueno, aparecieron nuevos accionistas, el mundo laboral cambió. No estaba muy de acuerdo con la estrategia que yo seguía, ni yo con la que quería seguir. Y me replanté, bueno, pues hacer un cambio vital, ¿no? Tengo la gran suerte de, bueno, pues, de tener una pareja que lleva conmigo 31 años, llevamos 31 años casados, y en los momentos, digamos, difíciles, siempre ha estado ahí. Y entonces siempre me ha apoyado, sabiendas que luego, pues, hombre, le he hecho un par de narices, por no decir otra cosa, para salir adelante y, bueno, asumir mi responsabilidad como padre de familia, ¿no? Pero es muy difícil. Hay mucho vértigo, mucho vértigo. Pero junté dos pasiones, que luego explicaré, que es el mundo de la pintura, del arte, del dibujo, o de la creatividad, con otro que para mí es todavía más pasional, que es el mundo del campo y de la caza. Con lo cual, puedo decir que ahora estoy disfrutando como nunca. Bueno, eso es una suerte, ojalá pudiera decirlo todo el mundo, Jorge, porque tú eres cazador. Muy cazador, es decir, vamos a ver, yo soy, vamos a ver, tengo un problema, que soy urbanita. Entonces, si yo tuviera la gran suerte de poder vivir en el campo, entonces, es que estaría todo el día en el campo, digamos, por la tarde, después de nuestra jornada laboral, pues, lo generalmente estaría disfrutando del campo. Ahora, pues, tengo que decir que es mi psicólogo, mi psiquiatra. Es decir, yo vivo en Madrid y voy a un coto en Segovia, que está a una hora y cuarto de coche, y tengo que ir una vez a la semana, como mínimo, a pisarlo. Es decir, luego ya cazaré, dejaré, bueno, miento, cazar cazo siempre. Otra cosa es que luego tenga la oportunidad o no la oportunidad de abatir a algún animal, ¿no? Pero ya el hecho de estar, a mí me cargaba las pilas para la siguiente semana, y para la siguiente semana, y para la siguiente semana. Y se lo inculco a mis hijos, y tengo que decir que también gracias a la caza tengo esa relación tan estupenda con mis hijos por todas las horas que hemos pasado juntos, en el campo, en el coche, y, bueno, pues, esa confianza se genera a través del roce y del cariño. ¿Cuántos hijos tienes, Jorge? Mira, tengo tres. Es que ya, claro, soy una persona, ya podríamos decir que voy a tener el año que viene la tarjeta dorada de Renfe, lo cual es un poco triste. Pero, bueno, ya, digamos, que ya empiezo a tener una edad, es decir, ahora tengo 58 años. Lo que pasa es que, bueno, por mi forma de ser, por mi vitalidad, etcétera, etcétera, creo que todavía tengo mucha marcha. ¿Y hijos? Pues, mira, ya, a raíz de eso, tengo uno de 28 años. Gracias a Dios, un tío magnífico, muy trabajador, muy responsable y, además, muy divertido. Luego tengo una hija de 24 años que también ha terminado la doble carrera, una tía echada para adelante, no me genera ningún tipo de preocupación, porque los tiene cuadrados. Y sabe qué es lo que quiere y lo que no quiere y qué es lo que quiere conseguir. Una persona muy responsable. Y luego, todavía tengo una de 17 años que, en estos tiempos, y ya con mi edad, también lo llevo un poco regular, ¿no? Es decir, el mundillo en el que vivimos, pues, la salida, las horas y tal. Soy un poco chapado al antiguo, ¿no? De hecho, me defino como una persona cuando me dice, no, ¿y tú cómo eres? A mí me encanta decirlo. Soy la antítesis de la persona, digamos, el estereotipo de español. Es decir, soy católico, practicante, me gustan los toros, hipercazador, tengo valores y lucho y seguiré luchando por lo que yo creo que es lo que debería ser en nuestro día a día, ¿no? La antítesis de lo que está ocurriendo ahora. ¿Y tus hijos, los tres, te siguen? Vamos a ver, los dos mayores, sí, porque Jorge empezó conmigo y, además, lo llevé desde que era muy pequeño, me pasé, con tres añitos, pero aguantó el tirón. ¡Ostras! Aguantó el tirón de esos momentos de que vas a la montaña en abierto en 90%, 95%, no ves nada. De ese 5%, si ves algo, tienes la oportunidad de tirar y, encima, lo fallas por los nervios, frío, comida y tal. Pero para él fue algo muy divertido y lo sigue manteniendo, lo sigue, digamos, ejerciendo. No hago solo montaña, practico cualquier modalidad. No todas, pero casi todas las modalidades de caza. Y luego mi hija, Cristina, pues la llevé con 5 o 6 añitos, lo pasó tan mal y era tan lista como niña que mi hijo parecía que para levantarse de noche, no ver nada, pasar frío y la comida asquerosa, pues dejó de acompañarme como 5 o 6 años hasta que volvió a tener 14, convencí que viniera. Y es la que mejor tira en casa, con distancia. Las mujeres yo creo que tenéis un don, digamos, de esa tranquilidad en el momento, digamos, de tener que asumir que tienes que disparar, tienes que tranquilizarte y tal. Mi hijo es puro nervio. Yo sigo poniéndome cada vez más nervioso, que también es verdad que si dejo de tener nervios ya creo que voy a colgar el arma. Y luego mi hija pequeña, pues bueno, le gusta un poco más, es que ahora es otro perfil de juventud, ¿no? Es decir, el sufrimiento no va con la juventud ahora mismo, con lo cual pasar frío no lo lleva muy bien. Y entonces le gusta más el tipo de cacería, el antes, el durante y el después, quizás un ojeo de perdiz, o ir al campo detrás con el perro, algo más tranquilo que puramente tener que sufrir en un puesto y no te cuento si tenemos que hacer un rececho en alta montaña. Es que es inimaginable que me acompañe. Bueno, gracias a que tenemos muchas modalidades también ahí para todos los públicos. Sí, sí, pero bueno, pero lo respetan y saben que para mí es, digamos, mi pasión number one. Y saben que si yo tengo la oportunidad de el poco dinero o mucho dinero que puedo ahorrar o tal, lo voy a invertir en lo que realmente me hace feliz, que es ir al campo. Porque al final, volviendo un poco al tema del arte, Jorge, bueno, tú haces arte cinegético. ¿Solamente haces arte cinegético o tienes más vertientes más? Vamos a ver, yo al final, también para bien o para mal, cuando decido convertirme en pintor profesional, también analizo un poco cuáles pueden ser mis fuentes de ingresos, ¿no? Es decir, qué es lo que realmente me puede ayudar a generar los suficientes ingresos para poder vivir. Y más cuando vives en Madrid, por desgracia, no son los mismos ingresos que si vives en una zona rural. Como en donde vivo yo. Entonces, bueno, pues es un poco triste decirlo, pero tengo que generar a lo mejor cinco o seis veces más de ingresos en Madrid, teniendo quizás una calidad de vida mucho peor que la que tendría en una zona rural. Pero bueno, en la realidad, en donde vivo, donde viven mis hijos. ¿Qué pinto? Bueno, es que yo te diría que he intentado, digamos, segmentar un poco el público al que me dirijo, ¿vale? Y es un poco por contestarte. Que fundamentalmente estoy en el ámbito cinegético. Yo te diría que en el mundo del campo o de la naturaleza, ¿no? Es mucho más amplio que solo y exclusivamente el tema cinegético. Aunque para nosotros todo es cinegético. Exacto. Y no al revés, ¿no? Bueno, pues pinto muchas escenas de caza. Es decir, que son los cazadores normalmente, familia, amigos, el abuelo, el padre, el hijo, con su perro o no. Después de una cacería y con una pieza batida a la cual también quieren darle, digamos, más protagonismo y tener un recuerdo para toda la vida. En vez de hacer una foto o mantener una foto, pues hacemos un cuadro de ese momento que es muy pasional. Con lo cual yo ahí me entrego en cuerpo y alma porque estoy notando lo que supone para ellos, ¿no? Es decir, poderlo pintar. Luego, cualquier tipo de animal, ibérico, soy muy de caza aquí, también he cazado fuera y he cazado en bastantes sitios. Pero estoy muy centrado en, básicamente, en el mundo ibérico y en el mundo africano. Mucha mascota. Nuestros perros, digamos, en todas las modalidades que realizamos en caza, las realas. Pinto muchísimo perro de reala porque es pasional. Es decir, la montería no existiría si no existieran las realas. Es un debate que tenemos que, para mí, es totalmente absurdo. Es decir, no le damos el protagonismo ni el valor, ni el cariño, ni la pasión a estos valientes, ni mucho menos a los realeros que se dejan la vida y el dinero en mantener algo que es totalmente, bueno, pues poco rentable. Es decir, pero es algo que no se puede explicar, es pasión. Y luego, bueno, pues me centra mucho en la mascota no caza, ¿vale? Porque ahora mismo vivimos en un mundo donde hay más mascotas que personas y que hijos. Con lo cual es un ámbito que sí está unido a la parte cinegética, pero no puramente unida. Porque pinto gatos, pinto cualquier tipo de animal que potencialmente pueda ser una mascota y que realmente le aporte mucho valor y mucho cariño como miembro de una familia, que es como ya han llegado a formar más en un mundo urbanita que en un mundo rural. Porque el tratamiento a un animal en el mundo rural, creo yo, que es más natural que el que se está realizando en el mundo urbanita. Y luego, bueno, pues pinto cualquier cosa. Estoy metiéndome en el mundo taurino, me meto en el mundo de las fincas, me meto en el mundo de los caballos, me meto en cualquier proyecto que potencialmente pueda ser interesante para este mundo. Y luego he hecho algún tipo de cuadro más moderno, que también puede estar un poco vinculado, como el que vemos aquí del jabalí, que es muy pasional. Y si vemos esta imagen, al final nos recuerda casi una espera a lo que queremos ver detrás de un árbol en un momento dado por la noche. Pero este cuadro, bueno, me lo han comprado, unas reproducciones de este cuadro retocados, me lo han comprado gente que no son cazadores. O todos los ibéricos o todos los africanos que he pintado en blanco y negro son susceptibles de poder formar parte de una decoración de un restaurante, de una casa moderna, de una oficina. Y bueno, también estoy tocando un poco la parte de decoración, porque también es un nicho donde normalmente hay un poder adquisitivo bastante alto. Sí, porque ahora que dices esto, comentábamos antes de que entendiésemos cámaras el tema del precio. O sea, al final, ¿en qué rangos nos movemos una obra como esta? ¿Incluso más pequeña, algo que sea por encargo, algo personalizado, una lámina? Para los que no tenemos esa referencia, que en las ferias te pasará, ¿no? Sí, me pasa. Bueno, de hecho, es una pregunta que es básica, además. Tienes toda la razón. Vamos a ver, el arte como tal, si es arte y se considera arte, es cara, por definición. Entonces, otra cosa es si tú le das el valor o no le das el valor al arte, ¿vale? Si es un original, por pequeño que sea, cuando ya tienes cierto prestigio, y a mí me queda mucho que recordar, pero ya tienes cierto caché, pues algo sencillito, aunque sean un A4 dibujado y a bolígrafo, porque yo dibujo a bolígrafo, que luego lo veremos qué técnicas utilizo, y luego lo coloreas al óleo o acuarela o con pastel y tal, mínimos estamos hablando de 300, 400 euros, que ya es dinero. Algo como un folio. Sí, sí, un folio, pero hablamos de un original, ¿vale? Y luego ya va subiendo y entonces tengo formatos que paso al lienzo, y el lienzo ya, pues tengo una técnica que es que utilizo manchas muy mías de fondo habitualmente, que son en acrílico, luego dibujo todo a bolígrafo y luego lo termino al óleo. Entonces, un tamaño, ¿cómo diría yo? Un poco más grande que un A3 en lienzo con bastidor y tal, estamos hablando ya de 500, 600, 700 euros, si es solo un animal o una figura, si son ya dos o tres, pues lógicamente se encarece. Si ya te vas a un lienzo ya, diríate, más o menos 73 por 60, que ya es como dos a tres, casi un poquito más, pues estaríamos hablando de 1.500. Y luego un tamaño como este, que es un, bueno, este es un 73 por 60, y grandecito, pero si ya vas a un 100 por 81, ya hablamos de 2.500, 3.000 euros, y hablamos siempre de lo originales, ¿vale? Lo original es que puede haber dos tipos de originales, aquellos que están muy personalizados, que son solo y exclusivamente vas a vender el original, u otros que he realizado que posteriormente son, digamos, más vendibles al público en general, de los cuales hago luego reproducciones. Reproducciones que intento, digamos, que sean de muy alta calidad, porque si no desprestigiría mi trabajo, pero que tengan un precio asequible para el público en general, ¿vale? Entonces hago unas reproducciones, como por ejemplo todos los ibéricos, o una, este año ha salido fantástica, además me apetecía muchísimo, tuve la suerte de que me pasaron una secuencia de siete fotografías de altísima calidad, de un pelotazo o una perdiz en un ojeo. Entonces es espectacular, es lo que queríamos todos. Entonces he hecho una colección, y entonces la suerte que he tenido es que he vendido como 50 colecciones de las siete, o de seis o de cuatro, ¿vale? Pero de la colección para que se viera perfectamente, digamos, el pelotazo. Y entonces eso son reproducciones, entonces hago dos tipos de reproducciones, en papel de altísima calidad, en tamaño A4 o A3, que van desde los 50 euros a los 75 euros, y si compras la cuatro o la colección completa, lógicamente me ajusto, porque ya me han comprado por volumen, con lo cual ya lo hago muy asequible. Y en las ferias es lo que normalmente me compra la gran mayoría de la gente. Y luego puedo hacer alguna reproducción un poquito más grande, ya en lienzo, que puede estar en torno a 150, 300, 400, 500, que también puede ser bastante atractivo para un regalo ya de un poquito más de entidad, que también me suelen comprar bastante en las ferias. O, pues para Navidad, para celebraciones, ahora mismo, o cuando te invitan a cacerías, muy típico, ahora nuestra temporada, digamos, ahora mismo, que acaba de empezar de monterías, pues tengo un volumen de pedidos importante de aquellos que han sido invitados a una montería y que ya no saben qué regalar. Entonces, bueno, pues ya tengo la gran suerte que ven en mis obras, o en mis cuadros, un regalo que puede ser atractivo en precio y luego, pues muy bien percibido por el que va a recibirlo, ¿no? Entonces, a lo mejor ya he tenido, pues para que te hagas una idea, ya me han hecho casi 50 peticiones de reproducciones, pero solo y exclusivamente para regalos. Entonces, bueno, intento, pues, adecuar mis precios al público en general, pero también te diré que, por ejemplo, la obra más cara que he vendido, pues han sido 15.000 euros. Fíjate. ¿Vale? Porque ya era un tamaño bastante grande de cuadro. ¿Qué tipo de obra era, Jorge? Pues mira, era, realmente era un beno en berrea con toda su harén de ciervas alrededor. ¿Pero sacado de una foto real? Sí, sí. Bueno, saqué varias fotos, porque al final yo intento buscar, y luego también tengo la gran suerte que ahora mismo también las redes sociales nos ayudan. Primero, a mí me gusta hacer fotos, pero yo no hago unas fotos tan maravillosas como profesionales que, bueno, tú haces, por ejemplo, tú haces buenas fotos y otras personas hacer algunas buenas fotos. Entonces, lo que he hecho es, a través también de Instagram, echándole muchas horas, porque al final también es un canal mío para venderme y para darme a conocer, porque a lo mejor el 30 o el 40% de los pedidos me entran a través de Instagram. Sí, que pronto, ¿eh? Que no, no, que no está nada mal. También hago sorteos de vez en cuando también para darme a conocer y eso al final también genera que la gente me conozca y también valor, etcétera, etcétera. Pero también hay grandísimos fotógrafos y en España hay unos maravillosísimos fotógrafos del mundo salvaje que contacto con ellos. Son gente muy normal, pero es que hacen unas maravillas increíbles. Muchos son fotógrafos incluso profesionales y me ceden sus fotos para poderlas utilizar. Y bueno, yo al final lo que digo es, bueno, no me la cedes de forma gratuita, por supuesto, es propiedad intelectual tuya, voy a mencionar que es tuya y voy a decir que mi cuadro está basado en tu foto. Pero luego, lógicamente, como contrapartida, intento, pues dependiendo del tipo de foto, pues hacerle una reproducción de muy buena calidad, mejor valorada en 500 euros o así, para que vean que por lo menos, digamos, el que me haya cedido su foto para yo poder hacer mi cuadro, pues tiene un retorno, por lo menos de agradecimiento en una obra mía, ¿no? Y de esos tengo, pues a lo mejor tengo elegidas como 150 fotos que potencialmente podrían formar parte de mis obras. Es decir, tengo dos vidas para pintar todo lo que me gustaría pintar. Bueno, eso está bien, que no te quedes sin recursos. Al final, bueno, lo que comentábamos también antes, ¿no? Que puede ser caro o barato para según quién, pero bueno, es lo que le suponga a cada uno. Porque al final son materiales muy caros, Jorge. Sí, sí, no, y luego las horas. Al final, yo muchas veces sí, soy muy pragmático, soy un poco frío, ¿no? Soy muy pasional, pero al mismo tiempo soy muy analítico por mi vida profesional anterior. Si yo calculara cuál es, digamos, el coste al que me están pagando mi hora, comparado con lo que es el coste de cuando llevamos el coche al taller, que lo llevé recientemente y me quedé pasmado con 62 horas coste bruto más el 21%, te puedo asegurar que si yo divido las horas que dedico a un cuadro, no le saco ni el 10% de lo que es la hora de un mecánico. ¿Que debería cobrar más o menos por mi hora porque lo mío es arte? Pues todo es muy relativo, ¿no? También hay que saber a quién te dedicas. Y también reconozco que dependiendo de quién me compre un cuadro, no me importa decirlo, yo valoro y creo que debo valorar y hacer empatía del esfuerzo económico que está haciendo para poder. De esto lo digo, por ejemplo, pinto bastantes cosas para realeros, que para mí es pasional lo que sienten por sus perros. Y quizás porque uno de sus perros ha tenido una desgracia y ha pasado mejor vida y tal, por algún agarre o porque era muy viejecito o porque le fuera, me lo piden, además de forma muy pasional, les digo que vale 500 o 600, hablamos de mucha pasta, que el sueldo medio en este país es el que es y más en este tipo de zonas, y hago lo que tengo que hacer con una señal y luego doy facilidades de pago y hago un ajuste de descuento porque creo que la persona que me lo ha pedido está haciendo un esfuerzo tan importante para tener un cuadro del animal que quiere o de ese momento que quiere reflejar en una obra que me siento, digamos, primero agradecido y orgulloso de que me hayan venido y me lo hayan pedido y que yo al final pueda pintárselo. Y de esos tengo a lo mejor, todos los años tengo 20 o 25 clientes de ese estilo y me encantan, me encantan porque al final son los más agradecidos. Sí, sin duda, o sea, al final, bueno, hay que llegar a todo el mundo. A todo el mundo y además hacerlo de forma muy humilde, que no puede ser de otra forma. Al final somos, todos somos iguales y somos, además, porque pinte mejor o pinte peor, nadie se puede dar de nada, está clarísimo. Porque tú, bueno, comentabas antes, según cómo estás posicionado, pues así te puedes vender más o menos, ¿no? Al final esto como en todo, si no me conoce nadie, pues evidentemente yo soy de la opinión de que las cosas que se regalan no se valoran, Jorge. Lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, yo creo que hay que ajustarse, pero pues siempre valorando el trabajo de cada uno. ¿Tú qué técnicas utilizas? Pues mira, lo comentábamos antes, porque tú también eres una pintora, que lo sabéis, amateur, que le gusta, entre las múltiples cosas que hace, hace una miel maravillosa, que tengo que encargarle más miel, que es de las cosas más ricas que he probado. Pero vamos a ver, es que hay mil técnicas también, es decir, a mí me gustaba desde pequeño, es decir, esto me viene desde que soy muy chiquitín, ¿vale? Soy muy culo inquieto, es decir, soy hiperactivo y entonces una cosa que me tranquilizaba cuando era pequeño, que no había, gracias a Dios, los móviles, etcétera, etcétera, era pintar y hacer maquetas. Con lo cual me tenía muy tranquilo y muy concentrado. Todo eso lo he seguido haciendo y antiguamente pintábamos en lápiz, pintábamos en carboncillo, pintábamos en pastel, pintábamos en, cuando ya empecé a desarrollar lo más, en óleo. ¿Te ibas a clases, Jorge? Realmente he sido autodidacta, ¿vale? También he ganado un concurso cuando era jovencito, pequeño, mayor y tal, sí iba a alguna academia, pero no, porque al final yo soy empresarial y he hecho dos másters, ¿vale? del universo, como digo yo. Nada que ver con... Me hubiera gustado hacer bellas artes, pero tuve a lo mejor en ese momento la frialdad de decir, voy a morirme de hambre por hacer algo que es realmente apasionante. Eso lo hemos pensado todos. Todos, entonces, bueno, pues hice otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que nunca dejé de pintar. Entonces, bueno, pues pintaba cuando estaba estresado, pintaba algunas cosas que me pedían, hago un encargo puntual, puedo decir que tres de mis cuatro cabras españolas las he pintado haciendo trueque con cuadros, con lo cual, y además son buenas cabras, las cuatro son homologables, pero no por nada, sino porque ya que las cazaba intenté ir a buscar algo que fuera grande, pero evolucionas. Entonces, ¿cómo he evolucionado? Pues mira, curiosamente yo no sabía ni que existía el acrílico, ¿vale? Entonces, bueno, pues el acrílico, la facilidad que me da... Para quien no conozca las diferentes técnicas, vamos a hacerlo fácil. Muy fácil. El óleo es lo tradicional y siempre ha sido, digamos, el material que se utiliza para, o que ha utilizado todos los pintores de antiguo para pintar las obras de arte. Lo que pasa es que el óleo es una pintura, un pigmento que tarda muchísimo en secar, ¿vale? Entonces, se suele utilizar con un, bueno, pues pintar un cuadro de óleo para que entienda la gente, si pintas óleo puro y duro y con bastante óleo, puede tardar hasta un año en secarse. Con lo cual, para alguien que realmente tiene que producir como soy yo y entregar los cuadros en un plazo razonable de tiempo, el óleo tradicional no es el material, digamos, mejor para poderlo utilizar. Si me hace un encargo y me dan seis meses, no habría problema. Pero para algo que tengo que entregar en una semana, dos semanas o como mucho un mes o dos, realmente tal. Entonces, yo he ido aprendiendo a base de internet, haciendo tutoriales y viendo vídeos de qué técnicas o qué materiales tengo que utilizar para ser más ágil, más rápido y tal. Entonces, lo que utilizo ahora mismo son unos secantes con el óleo. Entonces, uso el mismo óleo, pero con unos secantes y entonces en tres días está seco. Fíjate. Entonces, fíjate que eso me ha permitido, pues, ganar meses para no dejar de utilizar el óleo, que es un, digamos, un material que es muy atractivo a la hora de pintar. Pero descubrí hace cuatro años el acrílico, que es que en una hora está seco y luego vuelves a pintar encima y vuelves a pintar encima y vuelves a pintar encima y es maravilloso. Y luego empecé ya también a seguir a bastantes artistas para saber qué técnicas se utilizaban y yo pensaba que el acrílico menospreciaba, digamos, la calidad, digamos, de por un utilizar el óleo y todo lo contrario. Es que él lo utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque al final, como decimos, se seca tan rápido que puedes seguir trabajando en la obra de forma continua. Entonces, básicamente, en plan reducido hago dos tipos de pinturas. En papel de alta calidad, pues, muy bueno, de tipo papel de acuarela y tal, pues, el típico verjurado, 350 gramos y tal, con fondo blanco, para que sean ese tipo de fondos, pues, pinto todo lo pinto en bolígrafo, BIC. Utilizo los tres tipos, el extra fino, el normal y el grueso, el de los anuncios cuando éramos pequeños y es maravilloso. Me encanta pintar en bolígrafo. El problema que tiene bolígrafo es que si te confundes, se va a notar. El lápiz al menos lo puedes borrar, el bolígrafo no. Y no te da la misma facilidad que el lápiz a la hora de sombrear y tal. Es otro tipo de pintura. Entonces, lo puedo dejar a bolígrafo, tipo como si fuera un grabado, que gusta mucho a la gente. Y luego, la verdad es que también es verdad que yo muchas de mis pinturas, cuando la he pintado a bolígrafo, le hago una foto de alta calidad y entonces me quedo ya como si fuera un cuadro en bolígrafo. Y lo puedo reproducir a bolígrafo. Pero ese luego lo termino a óleo. Entonces, yo hago lo que son veladuras de óleo. Que es con poquísima cantidad de óleo y con ese secante y con tal, coloreo lo que he pintado y termino las obras. Entonces, ahí es cuando cogen, digamos, un volumen y una vivencia que parece que lo que he pintado está vivo. Entonces, esas son, digamos, la técnica habitual que utilizo. Si me piden que lo haga pastel, me encanta, porque me gusta pintar muchísimo pastel. O pintar a carboncillo también, pero no es habitualmente la que utilizo. Básicamente es acrílico, bolígrafo y veladuras de óleo. Es la técnica que utilizo. El pastel, para quien no lo sepa, es un tipo de tiza, podríamos decirlo. Realmente es una tiza, pero que lo utilizas habitualmente como si fuera un lápiz. Y de hecho es una maravilla porque tienes miles de tonalidades distintas. Y te da mucho juego si sabes combinar muy bien los colores. Y de hecho hay gente que es maravillosa. Y luego, ahondando un poco lo que me comentabas, que luego me lo dirás, es decir, yo también me he centrado en cómo termino mis obras, ¿vale? Entonces hago dos tipos de obras. La que te acabo de comentar y luego esta, como la que tenemos aquí detrás, que es todo acrílico. Y encargos, el encargo así más raro o más peculiar, Jorge, que haya recibido. Bueno, fundamentalmente en encargos, ahora lo que más recibo son dos tipos. O los perros mascotas, que es muy habitual. De hecho, tengo la suerte ahora mismo de que a lo mejor pinto dos, tres, cuatro todos los meses. Porque, vuelvo a decir, hay volumen y hay mucha pasión detrás. Y estos animales ya forman parte claramente de nuestras vidas. Y luego, pues los más raros, por ejemplo, más particulares son personas que lógicamente a lo mejor han hecho una... Mira, uno que tengo que pintar ahora mismo, que será un poco peculiar, es uno de los mejores tiradores de platos que vino a hacer una exhibición en la feria de Badajoz, que vino con todo el equipo. Que son dos chicas que tiran maravillosamente bien. Es que no me acuerdo cómo se llama el tirador, porque es tirador para mí, italiano. Y entonces me ha pedido que le pinte a cinco personas, bueno, pues en una imagen de estas de que tiran 14 platos y es capaz de darles a todos y con un fondo como muy surrealista, ¿vale? Con lo cual realmente no es una imagen, digamos, puramente asociada a lo que podía ser nuestra afición a que sea tiro al plato. Entonces, quizás eso potencialmente sea lo más raro que he pintado hasta ahora. Porque normalmente yo soy bastante chapado de la antigua. Es decir, me gusta lo que me transmite, tradicional. Es decir, tengo que ver algo pasión detrás y luego si te encargan algo en el mundo nuestro es que tiene que ver algo de pasión detrás, ¿no? El abuelo, el padre, el hijo, el perro, los hermanos, el señor. Me acaban de pedir uno que por desgracia es un señor mayor que ha fallecido y entonces se lo quieren regar al hijo del fallecido. Entonces, cuando te hacen ese encargo es que al final cuesta pintarlo. Al final es algo que realmente representa muchísimo al quien se lo vas a entregar, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es un poco en lo que me he centrado y en lo que yo creo que a la gente le gusta que le haga, ¿no? Bueno, también es lo bonito. Yo creo que todo arte lo tiene. Y cómo consigues sacar, bueno, esa realidad, ¿no? O ese sentimiento para que, sobre todo en las mascotas, que era lo que comentábamos. Al final, bueno, un jabalí, pues todos pensamos en un jabalí, pero no es tu jabalí. Salvo el que lo tenga de mascota, que algunos hay por ahí, ¿no? Pero mi perro, como me mira mi perro, ¿cómo consigues sacar eso, Jorge? Bueno, pues mira, debe ser un don. Es porque también es porque pinto o no pinto, o pinto mejor o pinto perdón. A mí me dio un don cuando nací y creo que tengo una facilidad innata desde siempre. Luego lo trabajas y lo pules, ¿no? Pero quizás con los animales y en concreto con las mascotas, que ya forman parte de nuestra vida cotidiana, y que tú cuando le miras, como tú bien dices, no ves un animal, es abstracto de un tercero, te tiene que transmitir en la mirada que es tu perro o es tu gato o es tu caballo, pues no lo sé. Primero, puede ser porque yo he tenido muchos, con lo cual adoro los perros. Dos, porque como soy cazador, estoy todo el día en el campo. Y si no me transmite algo y no reconozco algo en algo que pinto. Y tres, porque debo tener una facilidad porque todo el mundo me lo dice. Yo tengo la gran suerte de que cuando entrego un cuadro, que yo voy dándole, mandando fotos de mi proceso, hago un pequeño vídeo, para que también ilusionara al que me lo ha encargado. Y luego, pues entre comillas también, ir recibiendo su visto bueno en cuanto a que está contento con lo que estoy haciendo. Porque no todo el mundo, todos somos como somos. Habitualmente no tengo problemas y todo el mundo se queda encantado, pero bueno, oye, hazme esto, tócame esto o modifícame aquello. Con lo cual, abierto, porque al final es un encargo y yo me intento adaptar a lo que quiere el cliente. Pero la mirada la consigo de forma muy natural. Entonces, cuando alguien me dice, es mi perro, o es mi tal, o es mi cual, es que me lleno de satisfacción. Y previamente, antes de mandarle el cuadro, normalmente yo ya le he mandado bastantes fotos, donde ha podido percibir, he tenido que retocar alguna mirada, sobre todo de perritos ya muy mayores y tal, porque quizás mi percepción no era la misma que tenía, digamos, el dueño. Y normalmente son percepciones, más que, porque yo puedo decirte que casi soy capaz de plasmar o copiar a la perfección un ojo a otro sitio. Pero a lo mejor, aunque la haya copiado, no está vivo. Porque no le he dado brillo, o porque el lagrimal no es el que tenía que ser, o el pelito, porque al final... Son pequeños detalles. Sí, y bueno, pues hasta la fecha disfruto. Y luego lo que te comentaba, también yo hago, a diferencia de otros, y es mi posicionamiento, yo soy pintor realista, pero no soy hiperrealista. ¿Por qué? Porque yo creo que no tengo todavía... Quizás la capacidad sí la tengo, pero quizás no tengo el caché, ni la percepción por parte de mi público objetivo o al que yo me dirijo, y por tanto no están dispuestos a pagar la cantidad de dinero que aparentemente supondría hacer un cuadro hiperrealista. Yo tengo un referente francés que es maravilloso, que no me acuerdo cómo se llama, en mi línea de no recordar los nombres, que es un pintor que pinta como Los Ángeles, y alguna pintora americana también es buenísima, que son hiperrealistas, es decir, tan hiperrealistas como que no sabes diferenciar si es una foto o un cuadro. Pero es que ellos dedican a lo mejor 10 o 15 veces más de tiempo del que yo le dedico a pintar mi cuadro. Y entonces yo podría pintarlo, sí, dedicándole ese tiempo. Pero habría en el mercado español, ahora mismo, y con el tiempo que llevo, o el conocimiento que tiene la gente sobre mí, dispuestos a pagar en vez de pagarte mil o dos mil, pagarte 15 mil o 30 mil, yo tengo clarísimo que ahora mismo a mí no me lo van a pagar. Que él ha conseguido y vive fantásticamente bien porque se ha posicionado y es yo creo que de los pintores ahora mismo en el mundo cinegético más valorado y que más vende con diferencia. Yo estuve y le visité en París en la feria, que ya veremos si me lo puedo permitir el año que viene o el siguiente, y es que, bueno, disfrutabas, pero claro, tenía 20 o 30 cuadros allí en su stand, que estaba muy bien montado, y tenía fácil un millón de euros en obras de arte, de las cuales al final vendió más de la mitad cuando terminó la feria. Yo no llego ni mucho menos a ese nivel por ahora, espero en algún momento poderme acercar. Bueno, yo creo que sí que lo conseguirás, Jorge, lo que pasa es que no depende tanto de ti, era lo que comentabas, es si en nuestro país, pues igual que en otras áreas también, si se aprecia o no se aprecia, al final te tienes que adaptar tú también a eso. Sí, vamos a ver, el segmento al que nos dirigimos, o el francés, o el alemán, el austriaco, el americano es distinto, fíjate que es un público muy interesante para mí, porque para mí tiene mucho dinero y es un poco triste, son un poquito más, no voy a decir espléndidos, pues lo valoran, pero son un poco más, les gusta aparentar más, yo creo, muchas veces los americanos, de hecho son de los mejores clientes que tengo a través de orgánicas, porque luego muchos de los clientes que yo consigue pedirme pedidos concretos vienen a través de un tercero que ha cazado una cabra maravillosa o un sarrio maravilloso o lo que sea. En España sabemos que a diferencia de otros países tenemos las cabras y son únicas las nuestras, las cuatro, el gran slam. Bueno, pues normalmente un americano que viene a través de una orgánica, pues lo normal es que me encargue luego que le pinte las cuatro cabras. Entonces, después de lo que han invertido, porque no voy a decir que es gastar, para ellos es una gran inversión poder venir a nuestro país, disfrutar de este país tan maravilloso en todos los sentidos, no solo desde el punto de vista cinegético, sino de gentes, de lugares, de gastronomía. Bueno, es que el que no diga que España es el mejor país del mundo es que no ha viajado. Y yo he viajado un poquito, he tenido la gran suerte de poder moverme por el mundo y cada vez me gusta más mi país. Y entonces, bueno, pues ellos lo valoran. Entonces, si les dices que les vas a cobrar por un cuadrito como el que tenemos detrás 3.000 euros, es que ni pestañean, les parece barato. Bueno, pues espero que poco a poco vayamos haciéndonos los nichos. Pero bueno, hay público para todo. Exacto. Y antes que comentabas que al final te dedicas también a toda la parte de mascotas, bueno, el otro día veía yo una noticia de que había 6 mascotas por cada niño menor de 3 años en España. Correcto, que hay 1.800.000. Impresionante. Y justo es mi público objetivo. Es decir, es mi público al final porque es verdad, pero ya no es solo eso, sino es que ahora mismo es complejo, es muy complicado. En la sociedad en la que vivimos, aunque muchos dicen que ahora es mucho peor para la juventud, que tú estás en ese rango todavía de juventud. Sí, pero tengo 3 perros, ningún hijo. Sí, sí, pero bueno, también estás en el mundo más rural y tal y podrías llegar a entender. Pero sí es verdad que dicen, no, no, es que ahora es mucho más complicado. Pues no es cierto. Todos los momentos han sido complicados. Yo he tenido la grandísima suerte de vivir en una familia media alta, que me ha dado todo y no he tenido ninguna, gracias a Dios, ninguna necesidad, ni he pasado hambre, ni frío y tal, como tantísima gente que la ha currado a la bestia. Y cuando me casé con mi mujer, que era de un perfil muy parecido, lógicamente nos casamos con una mano delante y otra detrás, ¿vale? Porque aunque vivas con una familia, no tienen la capacidad de darte una entrada para un piso. Y me acuerdo que las pasamos canutas, es decir, los primeros 5 o 6 años. Nos fuimos a una casita muy pequeñita, no podía ser en Madrid. Madrid tuvimos que irnos a una zona más alejada, a 20 o 25 kilómetros de Madrid, porque lógicamente tal. Entonces, si algo quieres, lo que pasa es que nos hemos vuelto muy cómodos. Soy yo el primero, ¿eh? Es decir, si yo veo a mis hijos, tienen 10.000 veces más cosas de las que yo tenía, por tanto, el dinero que puedan o no puedan, digamos, ganar, se lo están gastando en algo que nosotros antes concentrábamos al 100% en un alquiler de un piso, en el compra de una hipoteca, no salir. Tener hijos. Tener hijos, que es una grandísima inversión. Nosotros le hemos dicho, gracias a Dios hemos tenido tres hijos. Que, bueno, pues a fecha de hoy hemos hecho, digamos, creo, nuestro trabajo. Y luego, bueno, había una buena materia prima que, bueno, diría que nos ha podido permitir moldearles. Pero si no los hubiéramos tenido, seríamos capitales geniales. Yo, bueno, yo habría optado al premio Waterbee, ya directamente. Que es uno de los premios que tienes que cazar 233, creo, especies por el mundo. Pues si no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Es otro tipo de inversión. Y hasta cada uno tiene sus prioridades. Claramente. Y además hay que respetarlas. Hay que respetarlas. Puedes luego compartirlas o no compartirlas, estar de acuerdo o no de acuerdo, pero creo que el respeto y la educación ante todo. Tú, Jorge, ¿cómo ves el futuro del arte en España? Bueno, vamos a ver del arte. Y sobre todo el tuyo, claro. Bueno, el arte cinegético, vamos a ver. Es que, bueno, yo soy muy combativo. Es decir, en el tema cinegético no lo puedo evitar. Pertenezco a varias asociaciones, clubes, etcétera, etcétera, que creo que intentan defender claramente, digamos, el mundo cinegético. Pero como somos unos gañanes en general y se nos ha vendido algo que no es real en la sociedad en la que vivimos y más desde la perspectiva urbanita, desde la perspectiva, digamos, política, desde la perspectiva de que nadie sabe realmente qué es el campo, todo el mundo se le llena la boca en que voy a ayudar al campo que está, pues eso, que está abandonado de la mano de Dios en todos los sentidos, legislan y toman decisiones porque su conocimiento está basado en las películas de Walt Disney, en que el animal es un humano y partiendo de la base y que la concepción es esa, pues es muy difícil, digamos, poder explicar que tú eres cazador, lo que significa ser cazador, lo que aporta ser cazador, los beneficios que aporta ser cazador, el mantenimiento, la sostenibilidad, la riqueza de la comida, que estamos ahora todos llenos todo el día de la sostenibilidad, sostenibilidad. Entonces, todo mi arte está muy ligado a esta pasión, porque para mí, como digo, el 95% de lo que hago está muy ligado al mundo rural y al mismo campo y al mundo de la cinegética. Creo que seguirá estando ahí, porque vamos a ver las plagas que tenemos de jabalí, las plagas que tenemos, si les guste o no les guste, como no las regulemos de una forma y no nos apoyemos, o se apoyen como lo están haciendo, pero es que lo hacen con la boca pequeña. Luego los ayuntamientos o las diputaciones llaman a los jabalíes y les piden que, por favor, no dejen de cazar y de hacer, pero usted no publique, no suba ninguna foto, o hemos contratado a una empresa especializada en la Comunidad de Madrid y que le han pagado 400.000 euros para hacer una gestión bastante ordenada en dos o tres municipios de la sierra, que la pagamos todos, o que contratan a la guardería para hacer, bueno, es que para mí es un machacar, destrozar, hacen lo que hicieron con los arruis o lo que están haciendo con nuestros amigos de Monfragüe, es decir, que no te permiten hacer una gestión ordenada, sostenible y cazar lo que se tiene que cazar, y luego contratan a la guardería y matan a diestro y siniestro, a todo lo que se mueve, no aprovechan la carne, es que es una indecencia, ¿no? Entonces, que estará alineada, yo creo que siempre va a haber pasión, ¿vale? Por la caza, por el campo. Nos va a costar un poquito más, pero es que a mí no me da vergüenza. Yo cuando me junto con alguien, mi mujer me sigue dando patadas por debajo de la mesa, pero yo es que lo digo, es decir, lo primero que digo es, soy cazador, tienes algún problema, y como me digan que tienes algún problema, pues me levanto y me voy, y me quedo tan ancho. Es decir, yo ya tengo cierta edad que me tengo que sentir a gusto con lo que soy, con lo que vivo, y lo que forma parte de mi forma de ser, con lo cual no tengo ninguna vergüenza ninguna, todo lo contrario. Es decir, me siento orgulloso y feliz de ser lo que soy. Y es lo bonito también, Jorge. Sí, sí, nada más me lo paso genial. Es decir, vamos a ver, es que es complicado. Yo ahora mismo intento vender, ¿no? Lo que tú me comentabas. Utilizo las redes sociales, fundamentalmente Instagram, ¿vale? TikTok funciona muy bien. A ver si empiezo a hacer más vídeos, que me lo está diciendo todo el mundo, pero bueno, me da un poquito de cosa, y tener que estar grabándome y este tipo de cosas. Pero, por desgracia, he tenido que crear dos usuarios distintos, dos perfiles totalmente distintos. Porque mi perfil de toda la vida, en lo que llevo, digamos, invirtiendo tiempo en los últimos cuatro años, yo mezclo de forma muy natural todas mis obras, digamos, que sean naturalistas de animales vivos, mascotas vivas, etcétera, etcétera, con otro tipo de obras que, por supuesto, representan, por ejemplo, las realas cuando están en los camiones o están detrás del barrote. Pues bueno, a mí me han dicho que eso es maltrato animal. Es que, claro, vuelve otra vez a ser el típico comentario de una persona que no ha pisado el campo, que no sabe lo que es una reala, lo que no sabe es transportar animales, la pasión y el cariño y el amor que tiene tal. O, cuando ya sumo ya cuadros, digamos, de personas con la pieza abatida y, por supuesto, con un respeto al animal y con todo lo que se tiene que hacer, porque al final has quitado la vida a un animal, y luego tendrás que hacer un buen uso, lógicamente, también del aprovechamiento posterior de lo que has abatido, pero me han llamado de todo. Y luego, por supuesto, yo no oculto ni voy a ocultar nunca que soy cazador y que soy un tío que, además, defiendo a ultranza lo que es el mundo de la caza. Bien entendida, ¿vale?, como tal. Y la reala y todo lo que tenga que ver con el mundo de la caza. Y el mundo rural a lo bestia. ¿Que me llaman de todo? Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en esa parte voy a seguir siendo igual, o incluso estoy pensando en empezar a subir fotos mías ya de cazador, que a lo mejor creo una sección, pero me he visto obligado, por desgracia, a tener que crear un perfil solo y exclusivamente, porque al final vivo de esto. Entonces, ahora mismo se llama Mascota Retrato Jorge Manzanares. Y solo tengo animales vivos de mascotas. Y es muy triste. ¿Por qué? Porque ahora mismo estoy trabajando con dos o tres instagramers que viven solo y exclusivamente de vender el mundo asociado a sus mascotas. Y no, no, está muy bien, ¿eh? Además, las conozco, son estupendas, además son muy listas, las tres son chicas, lo hacen fantástico. Las tres me respetan por el hecho de ser lo que soy y además por ser cazador, pero tenemos muy claro que si transmitimos a su público y a mi público que yo estoy vinculado con el mundo de la caza, voy a tener rechazo. Entonces me he visto obligado a tener que hacerlo. Lo cual es tristísimo. Y nos han obligado a ello. Pero si alguien me pregunta en una entrevista como hoy o en cualquier sitio donde voy, te hago mal claro eso. Como si, oye, pues no puedes pintarme porque eres un asesino. Pues bueno, pues nada, no me cargues el cuadro y encárgues el otro. Y listo. Es un gusto escucharte, Jorge. Por finalizar, la última pregunta que os hago siempre es ¿qué es lo que más feliz te hace cuando estás en contacto con la naturaleza? Pues no sé, quizás es que es algo espiritual en mi caso. Es decir, yo cuando estoy en el campo, de hecho esta tarde voy, estoy como una moto. Esta tarde voy a Segovia con un buen, a intentar aprovechar los últimos dos o tres días del corzo. Vamos a ver, es que lo decía al principio, es como mi psicólogo, mi psiquiatra. Yo hago muchas esperas. Me encantan las esperas. Y además también porque es un momento que tampoco quito ni del trabajo ni de la familia. Con lo cual también hay que tener un equilibrio, lógicamente, en ese sentido, porque si no puedes poner en peligro un poco tu existencia. Yo miro a las estrellas y no hay contaminación lumínica de ningún tipo. Las ves. Y veo que el cielo es blanco. Es blanco. Es que hay trillones de estrellas. Yo estoy en Madrid, miro al cielo y veo los satélites. Nada más. Y a lo mejor dos estrellitas más. Y la gente me dice, pero realmente no, los niños pequeños. ¿Hay estrellas en el cielo? Digo, aquí no, pero me vas a acompañar al campo donde estamos en plena oscuridad y vas a sentir el sentimiento de libertad, de ser muy básico. Yo en el campo me siento igual a todo el mundo, pero desde el punto de vista de ser básico, de ser... Sencillo. De sentir, de decir, joder, respiro, vuelo, no estoy preocupado por trabajo, no estoy tal. Es el momento que a mí me carga pilas para seguir en el día a día. Y cuando vuelvo a Madrid, o que es donde vivo, o hago no sé qué, solo estoy pensando otra vez en cuándo puedo ir al campo. Con lo cual, para mí es que es mi vitamina C. El campo es la vitamina que me genera energía positiva para seguir disfrutando y trabajando e intentando ser uno más en el mundo que nos ha tocado vivir. Pues, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá algún día compartamos alguna jornada en el campo. No dudes, lo vamos a hacer seguro. Espero que a todos os haya resultado igual de interesante que a mí. Y nada, nos vemos en próximos episodios de Tras la Huella. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!